El proceso de preinscripciones en la Universidad Autónoma de Sinaloa entró en su segundo día de actividades al abrirse el sistema de captura de solicitudes de examen Ceneval para jóvenes interesados en ingresar a las preparatorias de esta casa de estudios en la Unidad Regional Centro-Norte. El doctor Juan Neulogio Guerraliera, rector de la UAS, precisó que adicionalmente las 11.600 fichas que se pusieron a disposición de los interesados a partir del lunes en la Unidad Regional Centro para el caso de la Unidad Regional Centro-Norte, se expidieron 4.100 fichas más. El día de hoy se ponen a disposición en la Unidad Regional Centro-Norte 4.100 fichas precisamente para que la mayoría pueda intentar obtenerla y seguir el procedimiento. El costo es el mismo, hace 5 o 6 años, 250 pesos, no se ha aumentado, se ha mantenido, es prácticamente la foto de recuperación para lo que es Ceneval y bueno, la universidad en el esfuerzo que hace pone a disposición en línea lo que es el Exani 1, que es el manual para intentar ingresar a nivel medio superior y en su momento, el día 22 de febrero, estará el Exani 2, que es para ingresar a nivel superior. A los padres de familia de los jóvenes de la Unidad Regional Centro que aún no han podido ingresar al sistema de captura de solicitudes de exámenes de ingreso, esto les recomendó el rector de la UAS. El llamado es a que hagan el procedimiento de manera adecuada en la página institucional que está al servicio siia.uasnet.mx-prescripción y que si no tienen la suficiente pericia se asesoren de alguien que los apoye para intentar ingresar y obtener la ficha. Las unidades que no aparezcan no es un error, simple y sencillamente corresponden a otra zona o si son de la zona de la Unidad Regional Centro y hoy Centro Norte, es que se agotan sus fichas y desaparecen en esa disponibilidad. La universidad tiene teléfono disponible para cualquier pregunta, no es yendo a las escuelas, no tiene caso que acudan a ellas, no se hará lista, no ingresarán por esa vía. Aclaró que el método de ir a las escuelas se quitó para evitar aglomeraciones, dificultades e incomodidades que en el pasado se tenían para los padres de familia y los mismos estudiantes que reclamaban un espacio en la máxima casa de estudio del estado. El nivel superior arrancará el 1 de febrero en las diferentes unidades académicas, primero con el grupo A, en el cual están las carreras de ciencia de la salud, para continuar con el grupo B, donde se ubican las carreras de arquitectura e ingeniería y terminar con el grupo C, donde están las carreras de humanidades. Alberto Morones para Informativo UAS.